Y es más sorprendente Te amo Perú Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en la Plaza Mayor Acompañados de nuestra pareja de invitados De la Hermana República de Argentina Y tenemos la palabra de la dama, que es la señora Susana Que nos va seguramente a hablar un poco de lo que siente Y a estar acá en esta Plaza Mayor Con el fondo del Palacio de Gobierno Todo el historial de nuestra Catedral de Lima La Municipalidad Como en tiempos del Virreinato Pero con la independencia del caso Llegar acá a Lima para nosotros fue un sueño Que lo que hicimos desde chicos Desde que empezamos a estudiar Historia Y llegar acá es un sueño ¿Es como estar dentro de un libro de Historia? Exactamente, es como estar dentro de un libro de Historia Volver las páginas hacia atrás Y mirar lo que fue y lo que es Lima actual Hermosa Muy buena su gente, muy peligrosa Y muy hospitalaria Bien, ¿qué nos podría comentar, por ejemplo De algunas características con relación a lo de Buenos Aires? No sé, algunas cosas que usted vea como similares o diferentes Similares y el movimiento que hay continuo de gente, de vehículos El tránsito como en Buenos Aires es bastante pesado Pero sobre todo la gente es distinta Porque es más tranquila Las calles limpias Muy lindas, la verdad que es muy lindas O sea, ¿se ve un poco más de orden en Buenos Aires? Más que orden, eso es lo que vemos Sí, ¿no? Lo que vemos nosotros Claro Y dentro de lo que ha podido, por ejemplo Ver a sus expectativas que tenía ¿Es tal como se lo imaginaba? No, más lindo Sí Más lindo Más naturaleza, más verde La sorprendió más entonces Me sorprendió más, sí Bueno, eso es importante, ¿no? De destacar Los ojos de los que vienen de afuera Pues dan ese impulso para mantener el cuidado de la ciudad del Ornato Y todo lo que significa la parte de la belleza Pero la belleza ya en la historia En algunos puntos que usted pueda de repente captar de Lima ¿Cómo la ve? Yo no puedo ver la más que hermosa Porque es el sueño que uno ha tenido y que lo ha leído muchas veces Dice, ¿cómo puede ser? Será igual, ¿no? Será igual que uno vuelve Ve esta estructura de las casas Las calles coloniales, los faros Las plazas, las estados Muy lindas Y usted que anduvo en la ceremonia Donde tuvimos melodías de diferentes matices ¿Le impactaron los versos, las melodías? Me impactaron que pudieron representar Las cuatro o cinco experiencias que tienen ustedes con la música La criolla, la indígena La autóctona y la que ha venido de afuera Que es la popular, ¿no? Pero los que la han representado, esa música La han hecho con mucho sentimiento Claro Que nos ha llegado a nosotros casi hasta emocionarnos Bueno, nos alegramos que sea una emoción Y que permita que tal vez más adelante usted repita, ¿no? Ojalá No hay primera sin segunda, se dice en la música peruana Acá en la Argentina dicen lo mismo No hay primera sin segunda Entonces los esperamos en una próxima Y no hay dos sin tres Una sin dos, ni dos sin tres Bueno, entonces, no sé, algo pequeñito ahí para ya despedirse Bueno, está enamorada de Lima De manera que nos obliga a volver otra vez Otras veces Otras veces, una obligación tremenda Bueno, ya las imágenes quedan grabadas Como para que cada vez que la vuelvan a ver Pues digan, oye, tenemos que volver a estar allá Muy agradecido Y a comernos un ceviche más Un ceviche más O una chicha morada, ¿no? No, también Falta pisco Ah, falta pisco sour No, no me animo con eso Bien, gracias Bueno, muchas gracias Gracias Muy atento Y recorriera Toda la gama de verdes Que te adornan Y el gris soberbio manto De tu costa Que al subir por los cerros El colore se torna Me enfinaría En tu más alta cumbre Para estirar mis brazos Y en esa soledad Esa agüita que es Agüita del olvido Agüita del olvido Esa Te tomas esta agüita Y te olvidas de todo Agüita del olvido Para matar las penas Y es que es el hijo del sol El peru Yerba Luisa Yerba Luisa 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 Me vengo a vivir a Lima Bueno, ya se está mudando Dice que uno se comienza a mudar Por el estómago Porque por ejemplo Si un hombre o una mujer Quiere conquistar un hombre Por lo general Por el estómago Por ejemplo La señora Susana ¿Cómo hizo? ¿Lo conquistó por el estómago? ¿O cómo fue? No sabía No sabía en este momento Bueno, buen provecho A ver, un saludito doctor Acá para un brindis Lo podemos visitar allá En Buenos Aires A comer un asado Salud, saludo Para estirar mis brazos Y abrazarte Y en esa soledad Pedirte humilde Que devuelvas mi beso Al yo besarte Generoso Perú Bello durmiente